en este vídeo de recorriendo la zona rural de tarqui en el día de hoy quiero compartir con ustedes este recorrido que hemos realizado por la vereda la vega una de las veredas de la zona correspondiente a rica brisa en este vídeo compartiremos con ustedes aspectos de esta zona de nuestro municipio queremos comenzar hablando un poco de la historia de la vereda la vega cómo se formó esta vereda y también de su nombre los invito a que conozcamos un poco sobre la vereda la vega del municipio de tarqui la vereda la vega porque le colocaron la vega a esta parte a la de esta vereda esto era una sola finca quien era el dueño o sea que la vega va hasta donde se une la quebrada del oso con la quebrada del hígado bueno oscilario cómo es la historia de la vereda la vega bueno la historia de la vereda de la vega esto esto surgió de esto fue para un san pedro y esto surgió de la idea tomando chicha de guarapo fuerte vino vino un señor de rica brisa el señor hermano no pudimos tomar chicha en la casa en la casa mía bueno fuimos iniciando hasta que él me dijo él me dijo olé jose ustedes aquí en la vega ya son tantas familias porque porque no no fundan la vereda porque no hacen la vereda me dijo él yo le dije pues está buena la idea está buena la idea y en el entonces existían seis familias me parecen que existían aquí en la vega que era la familia mía la de Don Medardo Guarnizo la de Querubín Montero la de Pablo Núñez me parece que él ya existía acá y la de Don la de Don Gilberto Guarnizo eran las familias que actualmente en esa época existían y pues ya se comenzaron a hacer los trámites para hacer los papeles de la fundación de la vereda hacer la junta el primer presidente pues fue Don Medardo Guarnizo que fue cuando y y con la ayuda del señor alcalde que fue Marcos Fidel Rojas que nos ayudó mucho él fue el primero que nos ayudó con los proyectos de por ejemplo de la energía para la vereda eso fue ligerito eso se hizo ligerito y ya pues él ya echa la vereda pues ya él no fue el que nos mandó el maestro acá que la primera escuela se hizo un saloncito que se hizo ahí donde Don donde Don Medardo Guarnizo ahí fue donde se comenzaron a dar las clases ya ahí pues con con el alcalde que fue Marcos Fidel Rojas que nos ayudó con eso de la escuela y la energía que eso fue ligerito que eso se se vio fue ligero en eso entró en eso entró el señor Soylo Vargas a ser alcalde y con él se hizo se comenzó el proyecto de la vía y la escuela actualmente la que hay ahí comenzaron a construir la carretera si se comenzó a construir la carretera y en el momento la escuela de una porque se hizo acá las dos cosas se hicieron a la misma vez durante el tiempo de Soylo Vargas sí señor sí señor y ya se fue aumentando ya esto ya se fue aumentando la comunidad ya las familias fueron aumentando hasta que llegamos como a 13 familias pues ya de las cuales ya hay unas que se han ido ya no... ya la gente que viene entonces ya no... ya no están los más viejitos pues es mi perrona que es el que le está contando la historia de esto como nació y todo y así fue que nació la la historia de la vereda La Vega eso fue así en la parte educativa la escuela de la vereda La Vega actualmente hace parte de la institución educativa Rica Brisa durante sus más de 30 años de funcionamiento hay profesores de grata recordación por parte de sus habitantes como las docentes Yolanda Vargas Trujillo Clarena Torres Guevara María Freddy Escalante y los profesores Eber Busto Santofimio y Carlos Alba Bueno ahora vamos a conocer un poco cuáles son los cultivos principales en la vereda La Vega Aquí como siempre el cultivo más principal que ha sido ha sido el café que prácticamente acá el café porque anteriormente se cultivaba el frijol pero el frijol fue más a tiempo también ya cuando llegó el café ya empezamos a cultivar café y el ganadito el ganado también se cultivó el plátano la yuca que era más poca para el consumo humano La vereda La Vega hace parte de la parroquia del Sagrado Corazón de María de Rica Brisa le preguntamos a uno de sus habitantes cuál es el proceso que han venido desarrollando para la construcción de la capilla al Divino Niño que es su patrono particular la idea la idea más que todo fue de una profesora que estuvo acá que nos acompañó ella nos pidió el favor de que pues que el Niño Jesús estaba en la escuela entonces empezamos con un proyecto de meter calonarios, rifas, hacer tamales, hacer cosas así para empezar a hacer el proyecto así empezamos y gracias a Dios y hoy ya la tenemos bien adelantadita la capilla ¿cuáles son las necesidades principales que tiene en este momento la vereda La Vega? como tal primero el techo de la escuela la luz del polideportivo como la mira estamos que la capilla pues como la vemos todavía nos falta y por ejemplo la placa huella que está empezada esa placa huella cuántos metros debe tener? 253 metros ¿y cuántos han construido? cualquier 25 o 30 metros hay en los postas de aquí ¿en qué parte? aquí en el transformador si usted es una persona amante de conocer la naturaleza de recorrer de disfrutar el sitio recomendado es la vereda La Vega en el municipio de Tarqui agradecimientos a Queso Reima a la familia Gasca Núñez por el apoyo en estos espacios de recorriendo la zona rural del municipio de Tarqui los invitamos a que compartan le den me gusta a este video y por supuesto que nos sigan en nuestro canal de YouTube Tarqui desde 1978 hasta hoy esta es la vereda La Vega del municipio de Tarqui departamento del Huillo